¡CAPÍTULO 6! La caja de Pandora o lo que sea, pero vamos. Yo abría un huequecito, dos huequecitos iría intentando matar, porque... Abre aquí, abre aquí. ¡Ah, que no tenis picos! No, abre aquí. Aquí da bien. Vale, abre abajo, abre abajo, que me pueda asomar. Quiero asomarme. ¡A POR ELLOS! ¡Su puta madre! ¿Solo hay zombis? Pues a por ellos. ¡Una de medio! ¡Vaya hostias, meten! Una hostia se me acaba bien. Caen zombis de arriba del agujero del techo. ¡Aquí! ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí. Aquí debajo. Hay que romper eso, deprisa. ¡Mira, mira, mira! ¡Quítale, quítale! ¡Rrómpelo, corre! ¡Rrómpelo! ¡Ahí el chiquitillo, ahí el chiquitillo! ¡Hijo puta! Vale. 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 ¿Qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Intentamos subir arriba para recuperar algo? Ahora... Ahora... No lo sé. Ahora... Yo te compidito. A ver, ¿tienes algo de armaduras o algo? No tengo nada de armadura. Lo que hay aquí. Vamos a ver. Vamos a intentar subir. Si tuviésemos la puta cama... ¡Diiiiiiiiiioos míioooo! ¡Caribaja! 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 ¡Dios míiooo! Hola, hola. ¿Lo que...? Os miren a vosotros, os miren a vosotros. Os... aprovecha. No, pero no tengo pico. Ah, toma. 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 Toma el pico. Venga, uno se sube por ahí y el otro se lo va cargando. ¡Venid para acá! ¡Cabrones! Venga, aprovecho que os miran a vosotros. ¿Cuánto ruido, por dios? Uno roto. Voy a cubrir la espalda este. Distráelos, distráelos, distráelos. Estoy intentando matar a todo bicho viviente. ¡Que silencio! ¡Oh! 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 Llego desde aquí, llego desde aquí a ese. Sí, sí llevo, sí llevo desde aquí. Perfecto. ¡Ah! ¡Armadura! ¡Oh! ¡Bendita armadura! A ver... ¡Escaleras! ¡Pero escaleas a saco y vallas! A ver, ¿dónde he dejado llegar las cosas? ¡En un cofre! ¡Ni una! ¡Joder! ¡He dejado en un cofre aquí! ¿En serio? ¿Ni una sola manzana de oro? ¿Qué coño? ¡Papel! El... Eh... No. Sí, para hacer libros. Calla, calla. Eh... Dime tú para qué sirve esto que acabo de pillar. Y rompibilidad X. Mira. ¿El qué? Coño, para que no se te rompa nunca. No, no. Esa gema. ¡Ah! Azarian Trading Gem. Eso es para tradear con alguien. Es posible que haya algún aldeano por ahí suelto que nos la pida. Guardémosla. ¡Ah! ¡Dios! Después de haber muerto 500 veces. ¡Qué puto alivio! ¡Qué tranquilidad! A ver. Mira. Yo voy a dejar aquí las cosas que tengo. Tengo frasco con experiencia. ¡Saco! ¡Joder! Me llevo una espada. Nada. Me llevo una espada. Ya. Sí. Pillar cosas. A ver. Importante. La... Tierra y ladrillos. Para hacer... Putas armas. Para hacer... Putos de estos. Putos muros. O sea... Un hacha. Voy... Voy a unir dos arcos en uno, ¿vale? Dos hachas. Tenemos... La gema esta que yo la dejaría aquí. Retroceso. Zúcar. Mira. Hay una pechera de cuero ahí. Que la pille alguien. Estaba en otro lado. Vale. Pues la... La pillo yo, que eso ya tiene menos. Espera. Podemos hacer también... Mira. Podemos hacer... Más armadura que tenemos cuero. Lo que no tenemos es mucha comida. Tienes zapatos. Tienes zapatos. Tienes zapatos. Y pantalón. Ah, vale. ¿Tú qué necesitas, Kari? ¿Pantalón? A mí se me va a romper todo. En nada. Un súper rojo. A ver. Vale. Pues cuando se te rompa... Lo... Te... Hacemos toda la armadura. Tienes zapatos. Pero pantalón y zapatos me llevo. Ah, vale. Pantalón y zapatos. Vale. Voy, voy, voy. Pantalón... Y el casco. Le meto. El... Ahí. El roto. Ya está. Ay, qué coñal. Vale. No os imagináis lo que hay abajo, chavales. No, sí. Sí, me lo imagino. Toma, Kari. No, no. No te lo imaginas, no. Yo te aseguro que no te lo imaginas. Lo oigo. A ver. Abajo. Tú oyes solo los que están cerca. Mira, extreme. Es que tienes que grabarlo. Es obvio que arriba. Extreme. Voy, voy, voy. ¿Arriba dónde? Aquí, aquí. ¿Me ves? Sí. Bueno. Asómate por aquí con cuidado. Y empieza a mirar alrededor. ¿Qué cojones es eso? Cuidado que ningún bicho te tire, eh. Yo creo que va a bajar su prima la coja. Yo... Pues ahí abajo huele a lana, eh. Yo iría... A esta zona del central que hay aquí. Dos o tres cofres y spawn de creep. Pero cómo... Aquí. Pero, ¿cómo llegamos hasta ahí? Es que... Ahí hay un spawner de creep. Es que... Yo pillaría, si tuviésemos muchas flechas, ir cargando a los bichos de aquí arriba. Pero es que no sé. Creo que vamos escasitos de flechas. No, si tuviéramos infinities y que se podría hacer eso. Pues a ver. Ahora mismo no sé ni a dónde vamos. Por aquí que hay. Vamos a ver por aquí. A ver qué hay. Sí, vamos ahí. A ver. Aditre, ¿vienes? ¿Dónde estás? Sube. Aquí, vamos. A ver qué hay en este lado. ¡Hostias! Un yunque. Un yunque. Mola. Un yunque mola. ¡Lol! ¡Hostias! ¡Veneno! He visto... Por aquí... ¡Lol! Puto pico. Un cofre aquí. Fuerza... ¡Hostias! Y protección 2. Eficiencia 7. Estate. Hay más spawn por aquí. A ver. Quietos. Quietos que se me va la puta mano con el pico. ¡Joder! ¿Dónde viene esta el puto spawn? ¿En serio estás instaminando esto? ¡Abajo! Por ahí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pero... Ahora, ahora. ¿Ves? Ya está. Fuera. Creo que hay más, eh. ¿Hay más? Yo creo. No sé. Aparece por aquí algo. ¿Ves? Es que meto ahí. Mira. Otro. Vale. ¡Hostia! ¡Un cofre! Por eso... Por eso... Ese lo abierto yo. Eso lo abierto yo. No. Yo creo que ya no hay nada. Joder. Puto pico cheto. Mmm. Chetos. Tower of Light. Travelers Respite. ¿Travelers Respite? ¿Es el reposo del viajero? Parece. Esta... Esta zona parece muy tranquila. Porque... Que sea el reposo del viajero tiene... Sí. ¿Recuerdas el nombre? Es difícil olvidarlo. A ver... Sí que tiene pinta esto de ser una zona más tranquilita. Muy bicho. ¿Qué dice Ericsi? Eh... Mira tú. ¡Los cojones queribichos! ¡Hostias! Vale, vale, vale. He visto a un spawner. He visto a un spawner aquí detrás. Vale. He visto a uno. He visto a uno. Cari, corre. Corre. Que tengo que regenerar vida. Pero uno de estos mierda. Habrá que quitar el spawner. Ya está. Aquí, aquí. ¿Ya lo has quitado? Sí. Tengo... Yo he quitado otro. Tengo mi pico súper... Hiper cheto de esto. Me van a violar. Me van a violar. A ver. Aquí pone que... Miremos aquí. ¿Qué coño de aquí? Aquí, aquí. Venid por aquí. Look to your left. No sé. Miedo, eh. A ver si va a ser una trampa. Imagina. Si esto estuviese elaborado por un troll. No sé. Me da mucho miedo. Espera. Suena trampa, eh. A ver. Cuidado, eh. Dejarme pasar a mí primero. A ver si... Si veo... Hilo. Hilo. O algo. Hilo en el suelo, sí. ¿Qué? Hay un cofre. Pero no lo abráis, eh. Lepismas, 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 lepismas. Tenemos problemas. Lepismas, lepismas, chavales. Lepismas. Lepismas a saco. Joder. ¿Qué coño? Buah, 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 buah. Son todo lepismas, tío. Son todo lepismas. Buah, y esto es una TNT. Y hay más TNT allí. Menos mal que no ha abierto el cofre, tíos. Sí, pero... Si le quitamos el... Mecanismo... De detonación. Sí, no, no, pero espera. No toquéis el cofre, eh. Ya, ya, ya. Qué joder. Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Ya está. Ya se puede abrir. O sea... Sí, es que... ¡Una pala de madera! ¿En serio? ¡Una puta pala! Mira, te cuento, ¿vale? Te cuento como lo que había pasado. Esto estaba así, ¿vale? Sí. Vale, y esto estaba la pared así. Vale, el cofre lo que hacía era que, al abrirlo, se encendía la TNT y aquí subía un bloque. Con lo cual, no podías escapar. ¿Vale? Es que lo de los lepismas, me he dado cuenta de que estaba dando golpecitos con el pico y digo yo, esta piedra no se rompe de un golpe. Qué cosa más rara. No, sí, si veis, si veis... De hecho, la piedra de los lepismas se rompe igual de rápido con la mano o con la espada que con el pico. ¡Oh! Qué zona más bonita. Hay tierra. Hay arbolitos. Hay mucho. ¡Hostias! Tenemos reston, tenemos... Carbón. No sé. ¿Estás preparado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Trolaz, hijo de perra. ¿Para qué? Te aparece el dragón. No, no creo que esté el dragón así también. ¿Vacasetas? No lo matéis, eh. Eh, mira, mira. Ahí hay como un refugio o algo. Qué bonito esto, ¿no? Qué guapo, ¿no? Gato. Meow. Scroochet underpass. Hostias, ahí hay lava. Y spawns. Y spawners, no, no, no te acerques más. Vámonos. Vamos a investigar un poquito esta zona. Sí, esta zona tan bonita... Que por lo menos está más tranquila. Vale, en esta torre hay una escalera para subir. Ay, joder. Está un poquito más tranquilo esto al menos. Al menos un capítulo de relajación. Vale, estos son dos spawners de que... ¡Oh! ¿Qué coño? Vale, no lo rompáis. No lo rompáis. ¿Por qué? Porque sueltan pociones de velocidad y regeneración, chicos. No se os ocurra romper estos spawners, eh. Son buenos. Spawners ricos. Lol. Mira este cofre, chaval. ¡Hostia puta! Pero... ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Mira allí! Lo hemos encontrado, chicos. Por aquí, por aquí. ¡Sí! Nuestro monumento. Nuestro monumento. Me ahogo de la emoción, por dios. Nuestro monumento. ¡Hostias, tío! ¡Cuántas cosas! Tío. Vale, 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 vale. Bien. Aquí es donde tenemos que hacer nuestra base, muchachos. Aquí es donde tenemos que hacer nuestra base. A ver... ¡Hostias, tú! ¡Discos! ¡Tartas! ¡Hostia puta! ¡Venga! Mira, mira, mira. Cultivos preparaditos, muchachos. Venga, venga. Vamos a poner aquí... Ven aquí, extreme. ¡Musicote! ¡Yeah! Eh... No. ¡Mátame! ¿Vale? Extreme. Ven. Vox. Esto hay que grabarlo todo. Quiero que lo vean todos. Farming kit. Kit de farmeo. Bien. Saplings. Cactus. Eh... Sandías. Caña de azúcar. Bien, 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 bien. Aquí he preparado una zona de cultivos. Vale. ¿Qué os parece si pillamos todo este trigo? Sí. Y lo replantamos ya. Sí. Filaramos. Caña. ¿Solo suelta uno? Ah, ahora. A ver... Tenemos... Semillas. Dieciséis semillas. No, no. Plántalas todas, las semillas. Ya, por eso. Vacasetas... Al fin hemos encontrado... El hogar. Vale. ¿Tenemos trigo? Eh... Yo tengo tres solo. Dos. Vale. Da igual, con uno basta. Quiero vallas. Eh... Vallas... Seguramente haya en el cofre. Vamos a ver si hay vallas. Vamos a encerrar unas cuantas vacas. ¿Y para qué quieres encerrarlas? Claro, para hacerlas. Para hacerlas. ¿Para hacerlas? Criar. A ver... Hostias. Vamos a poner el... Un... Un libro con pluma. A ver, a ver. ¿Qué pone el libro? No hay nada. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no se han dado un libro en blanco? ¿Por qué no parar de sonar esto? A mí me ha parado de sonar. ¿Si yo has puesto el disco otra vez, eh? ¡Ay, Dios! ¿Cómo troleará Strain? Este es el que me mola bien. ¡No! ¡Pone el negro! Si, Strain te va a poner el negro, pero no suena. Si que suena, ¿no oyes? Ruidos y golpes. A mí me suena todo el rato la canción de antes. Que se me ha bugueado. Se te ha bugueado. Pero yo quiero el otro negro. El roto. El otro. No, el que no está roto. El que pones tal. ¿Te lo has quedado tú? Si. Y los he vuelto a dejar. Joder. Esta canción es mi favorita de la de los discos. Vale, vamos a ver. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve lanas. Que bueno, lanas por decir algo, porque aquí hay bloques de iron también. Y de diamante. Y de diamante y de todo, sí, sí. Yo lo que haría sería asentarnos aquí. A ver, lo de las, lo de las vallas. Aquí carteles, puertas. Al fin, el hogar, el hogar. Vale, ahora tenemos que ir para atrás a recuperar todo lo que hemos ido dejando por el camino. Mira, aquí tienes 64 vallas. Ah, vale, 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 eso quería yo. Darme poder, ahí, ahí. ¿Dónde están? Eh, aquí, en el cofre este. Del principio. ¿O yo estoy ciego o...? Ya, 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 ya atrás, ya las cojo yo. ¿En qué cofre? Coño, en el de antes. Toma. El que estaba donde los... En otro cofre, vale, vale, ahí detrás. ¡Quiero comida! ¿Alguien tiene comida? No, yo también quiero. Estamos pobrísimos de comida. Ven, vaquita. Ven, preciosa. ¡Ay, qué vaquita más buena! ¡Ay, qué vaquita más buena! ¡Ay, qué vaquita más buena! No, pero... Hace una puerta, ¿no? Se ha bugueado, eh. Se ha bugueado, pero a saco. A ver, escaleras de mano no hay, ¿no? Escaleras de mano, sí, también. En el otro... En el otro... En el cofre, mira. No va... En el cofre que hay ahí. Joder, estoy muriendo de hambre. Vale, aquí hay escaleras de mano. Yo voy a ir investigando por aquí, a ver si encuentro más cositas. Porque hay... Hay más cosas por aquí, o sea... Yo voy a investigar. A ver, voy contigo. Por aquí. Aquí hay... Reglas adicionales. ¿Qué coño es? Un... Un ender chest. Ah, no, no, no. Reglas adicionales, no. Un... Un recordador. Ah, riendas. Genial lobo. ¡Hostias! Para generar un lobo. Alfombras. Lacerator 2. ¿Qué coño son estas putas armas? ¿Qué...? Manzanas doradas. ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Tenería. Tenería. Tenería todo. Y nos lo llevamos. Sí. Un ender chest. La, la, la. Vale, yo quiero ir. Lo que necesitamos ahora es la puñetera cama aquí. Vale, tenemos... Bueno, voy a hacer una puerta para este. este. Si, la cama luego la traemos, no te preocupes. A ver, yo voy a ir investigando más, que tiene que haber más cositas por ahí. Vale, y yo voy a meter vacas en el corral. El corral. Opa. Yo voy a hacer un corral. Vale, chicos, mirad esto. Aquí en el corral. Para entrar y salir del corral, usamos la escalera, ¿vale? Zonas al lado, saltas. Y así no hace falta abrir la puerta, así no se nos escapa las vacas. Vale, a ver. Yo voy a seguir investigando por aquí, que tiene que haber más cositas. Hay una zona que no hemos visto, que quiero verla. Hay un árbol. A ver. ¿En serio? ¿Me ha hecho esto Minecraft? En serio. A ver, aquí hay un que pone, a ver. Intersección 1. ¡Ah! Un atajo a la intersección 1. Qué guay. Perfecto. Hay un atajo ahí con un... Perfecto, porque vamos a empezar por allí, entonces. A buscar lanas. A ver. A ver, aquí hay otro cofrecito. Lumbernauts. Lumbernauts. Tenemos otra... Otra gema de esas. Oh. Para plantar. Ok. Vale, ahora te... Un hacha. Ahora lo cogas tú, Michael. Vale. Ahora te dejo... Que leas el libro este. Que man... Que... He pillado un libro que he expuesto en el... ¡Macetas! Sí, macetas. ¡Macetas! Pero, ¿tú no has visto que antes hay un cofre con 64 macetas? ¡Ah! ¡Macetas, m parcequita! ¿De dónde coño estaba? ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué es, vieja... La... La... La loca de las macetas. Sí, 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 sí! Pues nada, vamos a ir para arriba ¿Qué? ¿Vienes, vacaseta? ¿Estúpida o no? ¡Eh! ¿Qué te ha hecho ella? ¿Eh? Pues quedarse ahí parada y mirándome y sin venir A ver Vamos, vacaseta Yo también lo haría, no te puedo joder Hostia, es como bajo Que yo no te he hecho nada, ¿eh? Ya lo harás ¿Cómo que ya lo haré? Venir aquí, a ver Preciosa ¿Dónde estás? Estoy donde la pacaseta No, me la has traído Ven aquí Amor Mira al agua ¡Al agua! A ver, ahora te doy el librito este Oye, ¿no había cuerdas por ahí? Eh, sí, ahí Riendas Espera, toma, toma, toma Le Que encontraste Con otra Trading de esta Otra gema de Travear Estoy un poco perdida Pero bueno Te estoy Te observo Desde aquí Hostia Habría que subir por la cascada esa A ver qué hay Se supone que la tengo que traducir Más o menos Sí, venga A ver, es un poco de lore O sea, está explicando Que vinieron aquí Que estuvieron tres semanas para Para construir Pero no pongas el disco 13 Que estuvieron tres semanas para construir los cultivos Y que tuvieron que abandonarlos Ha nombrado un boss Así que tiene pinta de que va a haber un boss por ahí Y esta muchacha está subiendo por la cascada Y lo que huele este disco Lo traumático que es No puedo Así, ahora sí Un cofre Hay un cofre ¿Y qué hay? Estoy poniendo esta cabeza Prujamente Porque I felt bad man When Joe Will scream Waterfall For nothing I wish I used Recibido A bit Ahora es en inglés Very very well Hostias Que susto ¿Soy yo? ¿Dónde estaban las cuerdas? ¿Soy yo? ¿O han sonado los juegos artificiales? Las cuerdas Las cuerdas estaban Aquí Donde A aquella izquierda Ostérate Las he cogido yo No Aquí las he tenido que Coger ¿Qué le haces tirando Fuegos artificiales? ¿Quién ha cogido Las cuerdas? ¿Las ha cogido tu cara? Eh, sí Riendas Vale Necesito una al menos Necesito comida ¿Tienes comida? Me estoy muriendo Toma, toma Oh Antiproyectil Jaber Pues dame carnet Pintado Maditre ¿Dónde estás? Arriba Ha subido por la cascada Pues, pues Necesito la cuerda Pues sube Y no te luces Pues baja tú Es que el niño no lo entiendo ¿Pero qué haces tirando Fuegos artificiales? ¿Tú crees que si nos tiramos De aquí No sé? Si Si llegamos al agua No hay problema Se han acabado Se han acabado Justamente cuando subimos ¿Por qué tiras los fuegos sin nosotras? Digo, sin nosotros Era un cofre Que lo habrías Para que hubiera salido en el TNT Vamos Si Hay que fijarse en eso De los cofres ¿Por qué se muere? Porque me estaba Ah, coño Me estaba Ahogando Soy muy genio ¿Me lo dices en serio? Que te estabas ahogando Me he emparrao Mirando su pantalla Uff Hay un Projectile Protection 4 Y un Brickin 2 ¿Qué es esto por aquí? ¿Anti-projectile? ¿Qué coño es eso, tío? Pst, pst, pst Edis, toma Toma, toma Tío Tía Gracias Tengo la armadura rosa La armadura murada ¡Oh! ¿Quién te quedó con los ojos? ¡Usted quedó su salvación! Hostia, es verdad Me quedas conjuntado Antiproyectiles 4 Hostia, soy Vale, los carteles Dice que Ha puesto esto aquí Solo porque se siente mal De hacernos subir cascadas Sin ningún motivo Dice que Que refuerza nuestros malos hábitos Vamos a ver si hay más cosas por aquí Ya hay más cosas Yo me voy para abajo A pillar vacas Nos va a tirar este hombre Para abajo ¡Yo me tiro! Que no ¡Yo me tiro! ¡Yo me tiro! Puedes tirarte hasta abajo Aunque hubiera solo uno de agua Podrías tirar con yo Lógica de Minecraft Sí Va aquí Eh, cari, toma Un poquito de carne podrida Come eso aunque sea Será hijo de perro Por cierto, por aquí hay cofres y cosas Y creo que los hemos mirado Bueno, los de... Ahí arriba, sí, sí Eso sí que Están todos vistas Sí, sí De ahí es de donde He sacado yo El librito ese Vale, vale Hay una vacaseta Intentando trepar A ver Voy a investigar un poquito más Por si hubiese algún cofre Por aquí escondido ¿Qué zona más tranquila? ¿Qué es esto? Vamos a quedarnos aquí A vivir Hasta que nos muramos Nos quedamos aquí Y nos montamos un survival ¿A que sí? Y que le de por culo A las lanas Y a los zombies Y a todo Nos hacemos una escalera Hacia arriba Y nos salimos Del mundo esto A ver por culo No, que va contra las normas Nos hacemos aquí El survival ¿Sabes? ¡Dame amor! ¡Oh! Necesidad Porque no me generas El hambre Es una puta mierda Eso ya sería perfecto Aunque bueno Tengo Trece polvos de hueso Tienes un buen polvo De hueso Toma, toma, toma Toma, toma Más polvos de hueso Hala Dedícate a los cultivos Por favor ¿Por qué yo? Porque tú tienes Más polvos de hueso Que los demás Porque yo estoy Dedicándome A encontrarme Por lo que no sé ¿Dónde estoy? Y yo me estoy Dedicando A capturar vacasetas Voy a dejar Todo lo que tengo En el inventario Todo, todo, todo Hostia Tengo dos filetes No sé Ni dónde los he encontrado Ok Al lío Al lío Pero soy yo O da muy poquito trigo Da uno de trigo solo El trigo da entre uno y tres Claro Pero joder Es muy raro Que solo me toque uno No es raro Es lo más normal del mundo A ver Lo raro es que te toque más de uno A ver La verdad es que te toque una semilla La tierra está de cultivo Puedo ponerla donde la pongo Si no le da el contacto al agua Directo funcionará bien Es que yo no me acuerdo Esto era cultivo Sí, sí que funciona Hasta cuatro bloques de distancia Vale Vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Sandías Vamos a plantar también sandías Etiqueta Para que llames a la A la banquita Le voy a llamar Julieta y Alberto Romeo Y voy a tener Voy a tener Bacucas La venida es bacucas Por cierto ¿Tenéis bowls de esos vacíos? Cuencos Creo que hay también Soy subnormal Quiero macetas ¿Tú tienes cuencos? No Cuencos yo creo que había ¿Dónde están las macetas? Quiero las macetas Aquí, aquí, atrás, atrás Y bueno Yo creo que este capitulito Que vamos a dejar aquí Ha abandonado No, aún falta algo ¿Qué falta? No, venid un momento Donde las vacas Venid un momento Donde las vacas No Se lo quedan las macetas A ver Venid un momento Donde las vacas Dis Voy Hola, vacaseta Pilla uno Aditre, deja las macetas Y pilla uno ¿Qué pasa? Que nos dan sopa ¡Aaah! Clic derecho Clic derecho a las vacas Estofado Vale, podéis comer tantas veces Como queráis Es infinito Sí, macetas Dile algo Ahora veis ¿Yo? Sí Se rompo las macetas ¡Dámela! Yo no me meto en peleas de pareja ¡Dámela! ¡Ya! ¡Aaah! Sí, vamos a dejar de pelear. Toma, tus macetas. Las 45, por donde salgas de tus santas partes. Aquí. Como digo, hemos encontrado ya una zona segura, al fin. ¿Con macetas? Sí, con macetas, que es lo más importante. Sin la maceta creo que no sobreviviríamos. No. Y con comida infinita y con de todo. Por cierto, las vacas hay que ir haciéndolas criar y matándolas. Lo que pasa es que no sé si salen vacasetas. O sea, no sé si cuando las crías salen vacasetas o no. Tú tenías trigo, ¿no? Sí. Amor, amor. Sí, salen vacasetas, perfecto. Repoblación. ¡A ver! ¡Aaah! ¡Amor! ¡Aaah! 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 ¡Otra! ¡Venga! ¡Daros amor! ¡Aaah! ¡Qué cosita! Y los cuencos se hacían con madera, o sea que podemos tener cuenco a saco. Con tres de madera, sí. Pues nada, gente. Oye, estas dos no han llegado a darse amor. Me cago en la leche. Vamos a dejarla aquí. Capítulo 6. Así que como siempre, like, favorito, suscribiros y por favor, que está mucha para allá. ¡Vala! Que a la que le recomienda un psiquiatra adicto. Eso. No. Un psiquiatra especialista en macetas. Sí. Y en vaquitas. Sí que nada. En macetolofilia. Despediros. Adiós. La he escrito que han hecho en piñón. La he escrito que han hecho en piñón. Tiene una cara de trauma la pobre. Venga, dé algo. Adiós.